La editorial es presentada por Trillis Fight Club. El odio solo les permite ver la derrota y los ciega ante los logros. Canelo Álvarez perdió recientemente su combate ante Dimitri Vivol, sufriendo el segundo descalabro en su carrera, buscando por segunda ocasión conquistar las 175 libras que antes había conquistado ante Cobalet. La primera derrota de Saúl Álvarez se dio el 14 de septiembre del 2013 ante Floyd Mayweather Jr. con los cetros de las 154 libras del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo en la mesa. Santo Saúl Álvarez Barragán llegaba a este combate ante Floyd Mayweather Jr. con 23 años, 42 victorias, un empate y 30 anestesiados. Canelo, por cierto, venía de derrotar a Alfonso Gómez por knockout técnico en el 2011. En el mismo año, noqueó en la Plaza de Toros, México, Alboricua, Kermit Cintrón. En el 2012, el tapatío derrotó a Sugar Shane Mosley en las tarjetas. En ese mismo 2012, noqueaba a Josecito López. Y justo antes de chocar con Mayweather Jr. en el 2013, se impuso en las tarjetas ante Austin Trout, quien venía, por cierto, de vencer a Miguel Cotto. La derrota ante Floyd Mayweather Jr. fue un punto de inflexión en la carrera del Canelo y objeto de mofa y burla para aquellos que querían ver caer al invicto campeón mexicano. Chepo Reynoso y Eddie, además de Canelo, cerraron filas y absorbieron el tropiezo de manera sabia, volcándolo negativo en positivo. Vamos, aprendieron de golpe en una muy dolorosa derrota lo que marcaría su futuro en el boxeo. De hecho, el Canelo Team pudo haber sido o pudo haber pasado a ser un equipo más del montón. Un equipo que después de esa dolorosa derrota nunca más encontrara el rumbo. Sin embargo, sucedió lo diametralmente opuesto. Se levantaron y la historia se cuenta sola. Tras aquel doloroso 14 de septiembre del 2013, vino la era del Canelo, que, por cierto, a pesar de los más bajos sentimientos y deseos, durará mucho tiempo más. Al tiempo. 160 rounds, 103 meses y 23 días, 16 combates sin conocer la derrota, tres divisiones más en su carrera. De manera continua, dos veces nombrado peleador del año. Peleador indiscutido en las 168 libras. Varios campeones del mundo derrotados en este lapso de tiempo y el reconocimiento del boxeo mundial como el número uno, libra por libra del planeta. Todo esto después de perder el invicto en aquel lejano 2013. En 2014, Alfredo Angulo y Erislandi Lara. En 2015, James Kirkland y Miguel Cotto. En 2016, Amir Khan y Liam Smith. En 2017, Julio César Chávez Jr. y la primera con Triple G. En 2018, la segunda con Triple G y Rocky Fielding. En 2019, Danny Jacobs y Kovalev. En 2020, Callum Smith. En 2021, Jill Dream, Billy Joe Saunders y Caleb Plant. Y en 2022, la segunda derrota de su carrera ante B-Ball. Podríamos mencionar más datos como cuando firmó por 365 millones de dólares y 11 peleas con Dazón, colocándose en ese momento como el contrato más lucrativo de la historia del deporte. Pero el objetivo de esto es mostrar cómo alguna gente solo tendrá ojos para las derrotas de Canelo, pero nunca se permitirán ver los logros del campeón mexicano. Y digo campeón mexicano, pues dentro de tanta ceguera y odio, algunos olvidan que el rey de las 168 libras, con todos los cetros en su poder, es Canelo. Pero eso nunca lo verán. Más de ocho años y medio tuvieron que esperar los detractores, los cobardes, los pusilánimes, los valientes de las redes sociales, para gritar a los cuatro vientos la derrota del Canelo. Pelea tras pelea rogaban e imploraban encarecidamente una derrota del Tapatío. Pedían a como diera lugar el verlo perder y poder disfrutar la caída del monarca azteca. El problema es que la espera fue seguramente cercana a lo eterno. Y el momento tan anhelado por los anti-Canelo, y que increíblemente disfrutan como si México hubiera ganado un mundial de fútbol, será efímero, pues Canelo me lo dijo claramente. Esto no se queda así. Y seguramente tomará fuerzas y experiencia de esta dolorosa derrota y volverá para callar bocas, como es su costumbre. Seguramente Canelo irá en septiembre ante Triple G, buscando cerrar esa trilogía ante su némesis boxístico, pero la espina sigue clavada y hasta que Álvarez Barragán no se la logre sacar, no estará contento. Ni la algarabía, ni la mofa, ni la enorme felicidad que hoy embarga y tiene llenos de alegría a los que celebran la derrota de Canelo, podrá borrar lo que después de Mayweather se logró. Y lo cito, Canelo conquistó las 160 libras con Cotto, las defendió con Avir Khan, regresó a las 154 para noquear a Liam Smith, subió a las 160 para protagonizar 24 históricos rounds ante Triple G, donde estaban la mayoría de los cetros de los medianos, subió a las 168 y noqueó a Rocky Fielding por el super mediano, de ahí bajó a las 160 para levantar nuevamente la mano en los medianos. De las 160 se fue hasta las 175 por el título de la Organización Mundial de Boxeo, el semipesado, mismo que le arrebató por la vía del cloroformo a Kovalev. Finalmente regresó a las 168 libras, donde creo que es un natural para vencer en fila a Callum Smith por los cinturones AMB y CMB. Defendió en mandatoria ante Yildirim, después se adjudicó el de la Organización Mundial de Boxeo ante Saunders y finalmente el IBF ante Plant. Muchos se quedan con la derrota ante Vivol en una división que claramente no es la de Canelo y muchos nos quedamos con lo que ha logrado hasta el momento. Miguel El Títere Vázquez en dos ocasiones, Carlos Manuel Tata Valdomir, Lockmore Endu, Germit Cintrón, Sugar Shane Mosley, Erislandi Lara, Miguel Ángel Cotto, Amir King Kang, Liam Smith, Julio César Chávez Jr., Jenna D. Golovkin, Daniel The Miracle Man Jacobs, Sergey Kovalev, Callum Smith, Billy Joe Saunders y Kelly Plant han caído en los puños de Canelo mientras sus detractores solo cuentan las dos derrotas. Hoy con 55 años de edad agradezco las caídas que he tenido en la vida pues siempre me levanto más fuerte y renovado. Creo firmemente que en la vida como en el boxeo nunca se pierde, solo se aprende o se gana y seguramente tanto Chepo, Eddie y Canelo aprendieron muchísimo en la derrota ante Vivol y creo que la mayor lección es el saber quién estuvo siempre y quiénes solamente estuvieron en las victorias. Por más que busco entender a los resentidos, a esos que le desean mal al Canelo día a día, es imposible entender el cómo pueden ellos vivir así, llenos de odio y deseando a toda costa la caída de su paisano. Por más que le rasco y le busco, es inverosímil e incomprensible esa extraña manera de vivir. Entiendo que en México nos cuesta mucho celebrar el éxito ajeno, pero lo que no entiendo es cómo pueden ser tan ciegos y no darse cuenta de que independientemente de las dos derrotas de Canelo, hay 57 victorias, 2 empates y 30 knockouts. Además de una carrera digna del salón de la fama. En fin, reitero la frase con la que inicia. El odio solo les permite ver la derrota y los ciega ante los lobos. La editorial fue presentada por Thriller Fight Club.